Una de las cosas que más ternura produce a millones de personas es la imagen de un cachorro jugando o dando cariño a sus amos. De hecho, a la mayoría de niños les encantan los animalitos y desde luego que a muchos adultos también. De hecho, para muchas personas su mascota es uno más de la familia. Y es que desde luego Jehová creó a los animales domésticos para nuestro deleite. Ahora bien, al igual que nos producen mucha felicidad durante sus años de vida mientras siempre están a nuestro lado, también nos producen, en algunos casos, una gran tristeza cuando fallecen. Los adultos entendemos que es ley de vida que fallezcan nuestras mascotas. Sin embargo, a los niños les suele costar más aceptarlo y por eso hacen preguntas como si los volverán a ver o si estarán en el paraíso con Dios. Además, estas preguntas son muchas veces alimentadas por los dibujos animados donde se representan escenas de los animalitos yendo al cielo. Ahora bien, los adultos, como hemos estudiado la Biblia, sabemos que los animales no van a resucitar y es que ellos no fueron creados para vivir para siempre. A diferencia del ser humano que muere por el pecado de Adán, como nos muestra la carta de Pablo a los romanos, ellos mueren porque su vida tiene una duración. Ellos no han cometido ningún pecado para que tengan que morir, simplemente se les ha creado con una vida limitada. El ser humano es el único al que se le va a permitir vivir eternamente. Pues bien, esto es lo que enseña la Biblia. Los animales no van a resucitar. Es verdad que puede ser muy duro para un niño que acaba de perder a su mascota, pero esta es la realidad. Ahora bien, existe un grupo religioso que suele llevar la contraria a la Biblia, llamado los mormones, que ellos sí enseñan que los animales van a resucitar, que van a resucitar todos los animales, incluso las plantas van a resucitar. Es más, ellos creen que existen unos animales alienígenas que ya han resucitado. Sí, sí, no me estoy burlando de nadie, no es una broma. Es más, si alguien de esta iglesia está escuchando este vídeo, le rogamos que no se moleste y que por favor vea las pruebas que vamos a aportar. Por ejemplo, si vamos a la página web oficial de ellos, podemos leer online el libro de Moisés. O si realmente usted es miembro de esa iglesia, lo tendrá en físico. Pues bien, cuando vamos al libro de Moisés, el cual aquí tenéis su portada de la página web, y vamos al capítulo 3 y los versículos 4 y 5, vamos a leer lo siguiente. Y ahora bien, he aquí, te digo que estos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando fueron creados el día en que yo, Dios el Señor, hice el cielo y la tierra, y toda planta del campo antes de que existiese la tierra, y toda hierba del campo antes de que creciese. Porque yo, Dios el Señor, cree espiritualmente, ojo, aquí tenemos que hacer una pausa, cree espiritualmente todas las cosas de que he hablado antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. Sí, esta es una creencia de los mormones, la preexistencia, que todos nosotros hemos existido como espíritus antes de venir a la tierra. Pero ojo, esa creencia no es sólo para el ser humano, es para los animales y para las plantas. Ellos ya existían antes de haber venido aquí. Es decir, tu mascota, tu gato, tu pez, incluso este pollo que te estás comiendo, ya existía en los cielos antes, según lo que ellos dicen. Tienen esa creencia. Pero no se quedan aquí, van más allá. Por ejemplo, en su libro Doctrinas y convenios, en el capítulo 29, el cual podéis consultar online, o si alguien lo necesita en pdf, yo se lo puedo mandar, en los versículos 24 y 25 hacen esta afirmación. Porque todas las cosas viejas pasarán, y todo será hecho nuevo. Fijaros, todo va a ser hecho nuevo, pero ¿qué? El cielo, la tierra, la tierra, y toda la plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, las aves del aire y los peces del mar. Y ni un cabello ni una mota se perderán, porque es la obra de mis manos. Sí, ellos tienen la creencia de que todos los animales, todos los seres vivos, van a resucitar, incluyendo las plantas. Puede sonar a burla, pero no lo es. Aquí estamos presentando las evidencias. Pero es más, ¿sabías que José Smith creía que algunos animales ya habían resucitado, y de hecho estaban en el cielo con Dios? Además, animales los cuales no eran ni de nuestros planetas. Era de un planeta alienígena, o de muchos. Pues vamos a verlo también. Nuevamente volvemos a la página web de la iglesia de los mormones, y es curioso que en el manual que tienen, guía de estudio para el alumno, cuando analizan dos trinas y convenios, las 77, vamos a ver el concepto que tenía José Edmid de la visión que tuvo Juan del Apocalipsis. En esa visión, pues, Juan hay un momento que ve como ciertas bestias con cabezas de animales. ¿Y cómo lo interpreta José Edmid? Pues bueno, os va a sorprender. Dice, ¿qué sabemos de las bestias que vio Juan? Juan vio formas de vida glorificadas que, aunque las desconocemos, son parte importante de las creaciones del Padre Celestial. Refiriéndose a dichas creaciones, el profeta José Edmid declaró, supongo que Juan vio allí seres de mil formas que habían sido salvos de diez mil veces diez mil tierras como estas, animales extraños de los cuales ningún concepto tenemos. Todos podrán existir en el cielo. El gran secreto fue mostrar a Juan lo que había en el cielo. Bueno, este comentario de él lo podríamos encontrar en el libro Enseñanza del profeta José Edmid, página 354. Pero sigue diciendo, en otra ocasión dijo, los cuatro animales que Juan vio eran cuatro de los animales más nobles que habían cumplido la medida de su creación y habían sido salvos de otros mundos porque eran perfectos. Eran como ángeles en su propia esfera, sí. Claro, lo que Juan vio fue animales perfectos, animales sin pecado, animales de otro planeta. Y por eso estaban ahí con Dios. Y dice, no nos he dicho de dónde vinieron, ni yo lo sé, pero Juan los vio y los oyó alabando y glorificando a Dios. Sin duda, esta revelación nos abre los ojos ante un universo mucho más complejo y grandioso de lo que a menudo suponemos. Pues sí, José Edmid creía que había unos animales alienígenas de otros planetas que estaban ahí dando gloria a Dios. Bueno, claro, si él pensaba que los animales de aquí, los perros, los gatos, el cerdo, hasta el pollo que comemos con patatas, habían sido creados antes, eran espíritus, van a resucitar, ¿por qué no? ¿Por qué no animales alienígenas? El caso es que cuando estas cosas las contamos a los miembros de esta iglesia, lo primero que dicen es que es mentira. Luego, cuando se les da la prueba, no saben qué hacer. Y por último, directamente acaban la conversación. Ahora bien, no debería de extrañarles este tipo de información, pues está en sus fuentes, están en sus libros. De hecho, es interesante lo que dice la página web losmormones.org. En el artículo, ¿estará mi querida mascota conmigo en el cielo? Dice lo siguiente, El presidente Joseph Fielding Smith hizo un comentario bastante especulativo sobre esto. Efectivamente, hace unas especulaciones, pero sobre una creencia que tienen, ojo. Él dice, En cuanto a dónde irán las bestias, aves y peces, y todas las demás criaturas después de la resurrección, solo podemos expresar una opinión. Juan vio a muchos de ellos en el cielo, en presencia de Dios. Es muy probable, aquí es la especulación, que al igual que la humanidad, serán distribuidos en los diversos reinos celestial, terrestre y celestial. Bien, podemos creer que en cada uno de estos reinos se le asignarán a tales criaturas. Claro, lo que especula es a cuál de los tres planetas van a ir, si al celestial, al terrestre, al celestial, pero lo que no tienen duda es de que vayan a resucitar. Pues bien, esta es la gran diferencia que hay entre lo que enseña la Biblia y lo que enseñan los grupos religiosos que van más allá de lo escrito. Es verdad, como decíamos al principio, queremos mucho a nuestras mascotas, sí, pero ellas no van a resucitar. Cristo no ha muerto por ellas. Los únicos que vamos a vivir eternamente son los seres humanos. Por el contrario, estas sectas que van más allá de lo escrito, pues terminan diciendo cosas como que existe un dios en otro planeta, con una diosa madre, que Mahoma es un profeta, es la última de los mormones, en decir, lo han afirmado, y por supuesto que los animales van a estar, van a estar en el paraíso, van a estar en los planetas que ellos se han inventado teniendo sus vidas. Porque, claro, personajes tan tiernos como Lassie, Bambi, Dumbo, no podemos dejarlos muertos, tienen que vivir eternamente. Ah, que son dibujos, no pasa nada. En el mormonismo todo es posible. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia entre la verdad y la mentira. Sí, lo mismo ese cangrejo que está cenando ahora, ese langostino que vamos a tomar, ese pollo, quizá no lo encontremos en el planeta celestial. Y es que estas absurdeces que estamos diciendo ahora solo son posibles cuando uno va más allá de lo escrito y se aleja de la palabra de Dios para enseñar doctrinas de hombre. Dentro de este grupo religioso hay millones de personas que son bellísimas personas, pero que desde luego están engañadas y que desde luego sus misioneros no les enseñan estas cosas. Por eso es importante que cuando les hablemos, no solamente demostremos la verdad bíblica, sino también las mentiras que no les cuentan. Pues nada, un abrazo a todos.